Bienvenidos a la evangelista Yolanda Sala que les saluda en amor de Jesucristo y yo tengo muchos videos en mi channel en el TV2 que habla sobre tantas cosas que son realidades y que también la sierva de Dios, ustedes dicen que la hermana Nalichero habla también pero también habla fuertemente y esta aquí es la palabra, ¿verdad que sí? y si ella está hablándole cosas que son demasiado fuertes y ustedes no dicen nada y dicen a la lucha y entonces ella habla sobre que en el templo no se puede vender frituras es una realidad, ella está bien writing eso porque la casa de mi padre nosotros no la estamos cometiendo en casa de ladrones, es verdad, pero sabías que si tú no tratas de buscar la renta del templo, nadie te la va a dar, es verdad, pero no lo haga dentro de la casa de Dios, tiene que hacerlo fuera, pero si ustedes no se sienten mal con las palabras que ella dice y la alaban mucho, le dicen angelitas y todas esas cosas y a mí me llaman diablita entonces, ¿cuál es la diferencia? tenemos que darle cuenta de eso, oye lo que la hermana habla sobre las frituras dentro del templo, ¿verdad que sí? y oye la voz de la sierva de Dios, porque tú la conoces mucho y la sigues a ella demasiado mira, oye y aunque a ti no te guste, dice ella y aunque a ti no te guste porque estas palabras son de parte de Dios es de parte de Dios, y todas las que yo te hablo en mi chano son de parte de Dios oye lo, dice ella, que lo reciban, ¿verdad que sí? y si no la quieran a seguir, como que yo la doy a ver, porque mi compromiso es con el chico del cielo así dice, dice ella, ¿verdad que sí? ustedes se levantan detrás, ¿verdad que sí? porque ella está diciendo la verdad, ¿verdad que sí? atiende más a ella, porque ella está en los altares a mí tú no me atiendes casi, porque te estoy hablando de mi casa, ¿verdad? al lado a la gloria de Dios, dice ella ¿cuál es la diferencia? estamos metiendo estamos haciendo negocio negocio estamos metiendo sin interno la cuenta pobre y la que le trae también la gana, también la feliz oh, sano el señor es contendo porque el señor es contendo porque el señor es contendo ay, mamá de mi hija cueva de ladrones yo se lo dije a ustedes en todos mis temas pero no hacen caso, ¿no? oye, oye y que tú dices de eso ella te lo está diciendo ahí claramente y te lo tira ahí al pan pan y al vino vino y a ella no le interesa y dice de parte de Dios entonces cuando yo te digo algo en el chano tú dices que eso no es de parte de Dios entonces ¿cuál es la diferencia? somos dos siervas de Dios y eso que tiene el apellido Rivera y si tú no lo sabes mi apellido es Rivera pero como ustedes se hacen los loquitos ¿verdad? porque me bendice la hermana Sala pero no sabes que las dos somos mi familia todas de Manatí también si tú no lo sabías ay, ¿por qué te digo? porque son familias entonces no hay ninguna diferencia si Dios la usa y entonces por eso te estoy diciendo que cuál es la diferencia sobre ustedes de que están siguiendo a la hermana porque la hermana te está diciendo cosas que son bien fuertes pero te estoy declarando lo que ella habla Dios te bendiga mucho y suscríbete a mis personas Yolanda Salatitu Dios te bendiga más para que tú veas que no solamente soy yo la que hablo así también habla la sierva de Dios Nanichi Rivera que es la sierva de Dios también Dios te bendiga más Bye Bye